¡Hola! ¡Os estaréis preguntando qué hay aquí! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Oh, una placa de YouTube! ¡Hola! ¡Mirad! Alicia, un poco más de dinamismo, ¿no? Ahí, muy bien, Alicia. ¡Mirad! ¡Joder! ¿Habéis visto esta placa? Es la que indica que hemos llegado a 3.500.200 suscriptores. No. Nos la ha mandado Felipe YouTube en persona, firmada. Nos ha dicho gracias por darme más dinero a mí y por generar un clip break que le viene muy bien a la maltrecha economía del Grupo Prisa. Que nadie os diga lo que podéis hacer o lo que no, ¿vale? A mí siempre me dijeron, no, a tu edad nunca serás YouTuber. ¡Toma! Gracias, amigos de YouTube y gracias sobre todo a los 4.200.522 suscriptores que actualmente sostienen este canal. 4 millones más de los que tiene Canal Red. Por cierto, Canal Red. ¡Su puta madre! El caso es que hoy es miércoles 10 de enero y probablemente hoy es el primer día de karaoke de 2024. Bebé solo avisa, el sábado teteo, el domingo misa. Y yo soy Héctor de Miguel, el presentador estrella de la cadena SER, el que ha entrevistado a todo el espectro de la izquierda estatal. A Pedro Sánchez, a Yolanda Díaz, a Irene Montero, a Marta Lois. Ah, bueno, y a extranjeros de izquierdas también. Albert Pla, James Rose, que se siente más español que Albert Pla. Mucho Betis, por sí. Y esto es Hora 20 y pico, el programa que ha empezado el año con las mismas ganas de trabajar que los socios del gobierno de llegar a un acuerdo. ¡Qué aburrimiento! Estoy harto. Nacional. Hoy ha habido Pleno Extraordinario. Bueno, veremos cuando acabe. En el momento es Pleno Normal. En el que se votaban tres decretos con un montón de iniciativas como... La prórroga de medidas anticrisis. Tipo mantener el IVA de los alimentos básicos al 0%, el IVA de la electricidad, el descuento en el transporte o la subida de las pensiones. Además de las nuevas medidas contra el desempleo con subida de subsidios incluida o el decreto sobre funcionamiento de la justicia. Y también aspectos que afectan directamente a la cadena SER, como la organización del trabajo de los funcionarios y el mecenazgo. Que eso ya era hora de que le metieran mano al mecenazgo. Que eso lleva sin tocar desde los Medici. Ya sabéis, ¿no? El mecenazgo. Cuando un rico pone dinero para que los artistas pobres le entretengan. Por lo que hace aquí, Orgulian. Vamos, bailad para Orgulian. Entretenedle. Más, más. Unos movimientos más armenios ahí. Y sonreíd más, coño. Como cuando lo hacéis en el metro. ¿Le ha gustado, señor? Bueno, así que se han ido todos a debatir. Y ojo al Senado, no al Congreso. Porque el Congreso está en obras. Ahora que han echado a Echenique han aprovechado para quitar todas las rampas y poner escaleras más grandes. Yo me levanto y me voy. Y así ha sido el arranque de la edición más tóxica de este reality llamado España. Los concursantes llegan a la primera hoguera de confrontación llenos de desconfianza y celos. Algunos incluso han intentado presionar para mantener con vida a la pareja como Félix Rebaños. Cada persona que hoy nos escuche y nos ve sabe que si hoy fallamos, que si ustedes hoy fallan, señorías, mañana sube la factura de la luz. Su pensión mañana baja. Deja de poder acceder gratuitamente al transporte público. Y tiene que gastar más en el supermercado para llenar el frigorífico. A quien intenta ablandar el corazoncito es a Junts y a Podemos, una pareja extraña que son los que tienen pinta de que van a abandonar antes la edición y no precisamente por las buenas. Aquí vemos la reacción, poco antes de votar, de Joné Belarra. Junts pone como condición para votar sí a los decretos que se sanciona a las empresas que se fueron de Cataluña después del 1 de octubre para no volver. Y no concretan si la sanción afectaría a Puxi Maleteros, que fue el primero que abandonó Cataluña. Así ha hablado Miriam Nogueras de confrontación. Junts no podemos acompañarlos en este error suyo, pero están a tiempo de rectificarlo. Por su parte, Podemos argumenta que no han hablado con ellos para los decretos que afectan al subsidio de desempleo para mayores de 52 y ellos ya tienen gente muy cercana a esa franja. Podemos ahora mismo es como una banda de rock. Los dos miembros que están en decadencia son los que se lo están cargando todo. El batería drogadicto y el cantante psicópata. Ya vosotros le ponéis cara a cada uno, que yo ya no quiero líos. El principal motivo de discordia en este caso es una tentadora rubia, que últimamente se ha acercado demasiado a uno de los chicos más guapos de la isla. Yo lío o no. Hagan una cosa, anteponer los intereses del país y de las personas más humildes a intereses que son muy legítimos, pero que no tienen nada que ver con ello. Estamos hablando de la vida de la gente. Y ojo, porque uno de los concursantes que parecía tener un carácter más explosivo, Bildu, se ha convertido en todo un celestino. Que vamos a votar a favor de este real decreto por diferentes motivos que pasaré a explicar, que son medidas parciales. Y es verdad que algunas son manifiestamente mejorables. Para complicar todavía más la cosa, como en el Senado no hay asientos para todos, mira como en la SER. Trabajar en la SER es un placer. El voto ha sido telemático. Menos mal que ya no tienen ahí al héroe nacional e ídolo de este programa y de la izquierda española, Alberto Casero. Bueno, la primera medida anticrisis se ha notado ya en el Pleno. No han parado para comer. Ahí se nota que no son senadores. De hecho, cuando se acababa el tiempo para votar, el Congreso ha ampliado media hora más el plazo tras una sobrecarga en el sistema de voto. Y el PP sospechaba que era para que el gobierno tuviera más tiempo para buscar apoyos. Madre mía, el PP ya no se fía de ningún sistema de votación. Que también es verdad que Priti con tiempo es capaz de conseguir el apoyo de UPN. Pero vamos a ver. Y al final de todo han llegado las votaciones. Que ha salido sí al decreto Omnibus, no al de la reforma del subsidio, porque Podemos ha decidido votar que no al decreto que afectaba directamente a Yolanda Díaz. Igual que el PP, y UPN, que es un win-win. Por un lado, jodes a Yolanda, y por otro, afianzas tu convivencia con los vecinos de la urba. Yo te entiendo, Pablo. Es difícil vivir en zona hostil. Yo por eso me meto contigo de vez en cuando, a ver si me saludan los vecinos. Y en el decreto de medidas anticrisis, el resultado ha sido empate técnico. Por lo que en la hoguera de confrontación se ha llegado a la conclusión de que el tóxico o la tóxica de la pareja son los dos. O la monarquía, cada uno por su lado, y ya vamos viendo cómo salen los niños. Así que tienen que fijar otra fecha para una nueva votación. Y lo que no podemos es estar aquí nosotros todo el día para contar estas mierdas. Porque hay que conciliar, joder. Yo tengo ahora mismo que irme a la asamblea de unionistas. Alicia tendrá que irse a ver la isla de las tentaciones de verdad. Pedro tendrá que acosar a alguna compañera. José tiene un open de esos de que no ganan dinero. De hecho, les cuesta. Fernando ha quedado para ir a castrar a la gata. Y Marina pues hará lo que le salga del coño. ¡Aborto! ¡Aborto! ¡Sí, que aborto ahora, si quieren! Así que para no quedarnos tampoco con un regusto amargo, hemos decidido darle a cada oyente de cada medio el resultado de la votación que le gustaría escuchar. Así somos aquí, conciliadores. Cabreamos a todo el mundo por igual. Por ejemplo, si eres oyente de la SER, te gustará saber que Priti ha sacado mayoría absoluta en todo. Gracias a la cesión de todos sus diputados por parte de Sumar, Podemos, Bildu, Junts, el Partido Comunista de los Pueblos de España y el Grapo. Se vienen los billets. Oñin Tonic. Y a ti, querido oyente de Onda Cero, te alegrará saber que el resultado de la votación ha sido este. Para ti, querido oyente de la COPE, te diré que Estela Maris, Estela Maris, Estela Maris. Y si nos estás escuchando, oyente de Es el Radio, compatriota que seguramente estarás en Ferraz, con una muñeca hinchable en una mano y un rosario en la otra, y la petaca de Soberano en la gabardina, te comunicamos que hoy en el Congreso ha ocurrido por fin esto. Ya solo queda saber si en el jacuzzi del Congreso se cometerá alguna infidelidad que decante el resultado por alguna de las partes, si habrá orgía o si la relación tóxica se sigue alargando hasta que Pablo salga corriendo hacia el mar mientras grita ¡Yolanda! Si, atención, tenemos una última hora, me cago en mi vida, el empate del decreto anticrisis se debe a un error de un diputado de Sumar y a que Junts no ha votado. Joder, con lo que les gusta votar. Es que cuando no son urnas de cartón, no se motivan. Cuando no hay hostias. Y la segunda votación del decreto anticrisis comenzará a las siete y media y se hará diputado por diputado y a viva voz. Eh, vale, pues eso ya te lo cuenta Aymar. O no, mira, te lo vamos a contar nosotros al final del todo del programa, en el epílogo. Pero aunque al gobierno le cueste ponerse de acuerdo en lo más básico, no pasa nada porque tenemos a la oposición. ¡Oposición! Oposición que se preocupa por los verdaderos problemas de la vida de la gente. El PP presentará una ley para disolver partidos políticos. Vaya por Dios, lo que se habría ahorrado Yolanda con esto, ¿eh? Lo bueno es que si Winer Feijó necesita disolvente, seguro que su amigo del barco tiene un poco en el almacén. A ver, que también ya sabemos cómo acabaría esto, ¿eh? Feijó sacaría la ley adelante y luego saldría a decir Podría disolveros a todos, lo que pasa es que no quiero. Nacional con Z. Y hablando de partidos que deberían estar disueltos y a lo mejor hasta prohibidos. Alcanza un acuerdo con el PP en el ayuntamiento de Alicante, que consiste en, atención, una zona de bajas emisiones sin multas, una oficina antiabortos y un servicio antiocupas. Porque seremos fascistas, pero sabemos gobernar. Que se estaba ocupando en Alicante, madre mía. Salía a su momento a bajar al perro y te ocupaba en la casa. Hay perros que llevan sin salir, ni se sabe, por miedo. Así que a partir de ahora, la única manera de conseguir abortar en Alicante será alegar que el feto te ha ocupado el útero. Ahí será legal llamar a desaborto. ¿Desaborto? Desembaraza. Y ya tenemos, ojo, las primeras declaraciones del encargado de la oficina antiaborto de Alicante. Que, por cierto, en la entrada se podrá leer todo por el parto. Jamás aconsejaría un aborto, jamás. Ay, es que el, vamos a ver, el aborto bueno, 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 se daba en Alicante. En el resto de España lo que hacéis es aborto con cosas. En Alicante puedes probar el aborto a banda o la nueva receta de Vox y el PP, el más exclusivo de todos, el aborto al señoret. Internacional. Pero hasta de tanto conflicto político y tanto nostálgico quitando derechos, aquí hemos venido a echar un buen rato a la risa, a la diversión. Y más hoy, que tenemos esta placa. Así que arriba esos ánimos y qué mejor para montar tremenda charanga que nuestros amigos latinoamericanos. Y viajamos, viajamos mientras bailamos. ¡A Ecuador! ¡Un saludo, hermanos y hermanas de Ecuador! ¡Ecuador! Plátano macho. Uber Eats. Casi misma bandera que Venezuela. ¡Ecuador! No sabemos ponerlo en un mapa, pero estará por el medio, más o menos. ¡Ecuador! Soldados del ejército español. Rafael Correa. Veamos qué buena nueva nos llega desde nuestro querido país hermano. ¡Declarado el estado de excepción en Ecuador tras varios motines en las cárceles y tiroteos en las calles! ¡Ay, ayúdenme! Entre los causantes de los disturbios se encuentran grupos como AK-47, Caballeros Oscuros, Choneros o Latin Kings. ¿Cuál de todos estos será el equipo de Ibai? Las mafias me flipan. A ver, también vive de mantener adolescentes enganchados. Todo empezó con el asalto en directo al canal de televisión TC. De, ojo, que han ido antes a por la televisión que a por el Parlamento. Porque esta gente sabe que la televisión influye mucho más que el Parlamento. Ahí se nota que siguen a Pablo Iglesias. Ese fue el fallo de Tejero. ¿Qué os imagináis? Una irrupción así aquí en el chiringuito, por ejemplo. De repente, una banda latina entrando en el plató y todos. ¡Hostia! ¿Quién no ha pagado el último pedido? ¡Graciosos! Pues menuda semanita llevamos de latinos asaltando platós y acojonando a presentadores. En Modern Family. ¿Cómo dices Modern Family? Me sale mal. No, no. Ah, ¿por qué hablas mejor inglés que yo? Sí. ¿Cuántas nominaciones al Emmy tienes tú en Estados Unidos? ¿Acaso es esto que acabamos de ver? Un ejemplo de eso que ahora llamáis servir coño. Podría decirse de este clip que... Pec. Por el culo. Bueno, pues al final resulta que sí se pueden seguir haciendo chistes con enanos. ¿Cómo? ¿Quién es? Ah, Trancas. Dime, dime. ¿Por qué quitemos el vídeo? Espera, te paso con alguien de tu mismo rango. ¡Trancas! ¡Sabe lo que quiero! ¡Que me afiles el lapicero! ¡Ja, ja, ja! ¡Y yo sí chiquetete! Y vayamos ahora a otro estado que sí que nos gustaría que fuese una excepción. Francia. Francia ya tiene nuevo primer ministro. Se llama Gabriel Atal. Y es el más joven de su historia. 34 añitos tiene. La edad perfecta para ser o primer ministro de Francia o becario de la SER. Y qué pena, ¿eh? Tan joven y ya de centro. Los chavales que cada vez renuncian más pronto a sus sueños. En fin, ahí está el chaval. Ahí lo veis, ¿eh? Mira, mira qué porte. Qué guapo el tío, ¿eh? Otro morenito sexy que llega a la primera línea política. Te llamaré Gabriel Ojal. Héctor. Porque al ser un hombre puedo hacer chistes que lo sexualicen sin miedo. Tiene un poco rellito Priti, ¿eh? Un poquito. Un poquito... Porque al final Francia nos quiere copiar en todo. Enote, Pedro Sánchez. Pero hay un defecto insalvable por el que siempre ganará Priti a Ojal, que es que es francés. Obviedades que dan clics. Y seguimos hablando de yogurines gracias a este titular del suplemento de El Mundo, Mi Bebé y Yo. Que lanza una pregunta al aire que salpicará a más de uno. ¿Qué es el esmejma? ¿Cuáles son las causas y cómo se elimina? ¿Qué hacía referencia a la paja? Después de este titular a la redacción de Mi Bebé y Yo, no se le puede reprochar que no revisen el origen de las fuentes. ¡Semen! ¡Semen! Dos consejos básicos para acabar con el esmejma. Ducharse más y dejar de leer El Mundo. Las cositas de los ricos. ¡Marta Ortega! ¡Bien! ¿Y quién es? Pues la hija de Amancio Ortega. ¡Celebra su 40 cumpleaños! ¡Vamos ahí! ¡Marta! ¡Ortega! ¡Marta Ortega! Y dice el titular que está en su mejor momento y rodeada de su familia. Que esa sí que es la verdadera fortuna. ¡Oh, para! En su mejor momento, ¿eh? Como si los Ortega conocieran algún momento malo. Pues no se le ha roto una pata al caballo. No voy a poder saltar. ¡Ay, qué mal momento! El segundo apellido de un Ortega es Prime. Bueno, ese cumpleaños tiene que ser, qué sé, la Super Bowl de los cumpleaños, ¿no? Eso tiene que ser un delirio. Eso deja al del emérito en Abu Dhabi en nada. Que no tengo presupuesto ni para imaginarlo. Qué dispendio será, ¿no? Amancio llegando ahí en un carro portado por niños bangladesíes. ¡Te armen pa! Marta Ortega con una armadura templaria forjada a fuego, dando una charla motivacional sobre la meritocracia y nombrando a jefes de tienda con su espada. Tú, Gran Vía. Tú, Quinta Avenida de Nueva York. Tú, Fuentidueña de Tajo. Jugando a la botella con una botella de muechandón vacía, la oncorruleta. A ver qué cáncer erradicamos este año. A ver dónde va esa máquina que acaba con el cáncer. Y luego viene la parte más divertida, cuando organizan el concurso Mis Camiseta Doblada. Donde los mortales pueden participar, pero Marta siempre revalida el título. ¡Anda, que no le hemos enviado nuestro regalo! ¡Y es nuestra casera! A ver qué cosa de valor tenemos aquí en la SER que le podríamos mandar a Marta Ortega. Acciones de prisa, no. De valor. Si es que esta gente tiene de todo. Le mandamos a Javois para que les haga de maniquí. ¿O no? O le regalamos un programa aquí en la SER, un podcast, que hablen de sus cosas. Co-ser. Bueno, pues ser, hermanos. Buenas noches, colegas. Héctor, que ya salió la votación. Ahí. El gobierno aprueba el decreto Omnibus y el de las medidas anticrisis y de cal de la reforma al subsidio de paro por el no de Podemos. Hora veintipico. De lunes a jueves a las nueve menos cuarto o más o menos. En YouTube o en tu plataforma de podcast favorita.